Ahora hacemos hincapié a esto que es una muy buena noticia, y es el regreso de la primera división de rugby del Club Atlético El Inqueño. Volvió a jugar, en este caso un torneo de desarrollo, y hubo una visita que fue víctima. Las Tucuras de Varadero, Santa Lucía de Varadero, vino a enfrentar al Inqueño. Y el equipo dirigido por Carlos Perizzo lo venció 31 a 0, sólidamente, con puntos bonus que son muy importantes para sumar al término del encuentro. Esta excelente victoria, que además da mucha fuerza, hablamos con el entrenador, precisamente con Carlos Perizzo, como así también con el capitán, y quizás uno de los jugadores insignias de este Inqueño, Gonzalo Varadero. Un triunfo que seguramente para arrancar es más que importante. Muy importante, muy importante, nos va a dar mucha confianza para seguir entregando el esfuerzo de todos los jugadores, así que es importantísimo ganar, y creo que con bonus, porque logramos más de cinco traes, así que ya tenemos puntos bonus, eso es muy importante. ¿Satisfecho por cómo se dio el juego, por cómo jugó Lincoln? Satisfecho, falta, falta, pero satisfecho, bien, 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 pusieron garra en los momentos que tenían que poner garra, y jugaron como se les pidió hasta el momento, bien, bien, así que vamos a seguir para adelante con esta forma de juego, y con el grupo este humano que es excepcional, son unos muchachos bárbaros, así que es importantísimo el triunfo de este, porque nos va a dar mucha confianza, siendo, aparte de los puntos, obviamente, arrancar ganando es muy importante. Gonzalo, un esfuerzo grande se hace entre semana, seguramente, todos después del laburo vienen, entrenan, vale la pena después cuando se dan los resultados. Sí, obviamente, siempre entrenando con frío, seamos ocho, seamos cinco, o seamos veinte, siempre venimos a entrenar, bueno, lindo el triunfo, la verdad que el primer partido del año ganarlo es algo buenísimo. ¿Hubo nervios en el plantel antes del arranque? Y más o menos, viste, empezar un campeonato es muy difícil, nervios hay en todo momento, ya sea al principio del partido o terminando. Ganamos muy bien, pero faltó, faltó, como todos los equipos, falta poner, como todo, pero bueno, vamos bien, venimos bien por el buen camino. ¿Se imaginaban que iba a haber esta diferencia? No, no, la verdad que no, pero bueno, la verdad que fue joye, venimos re bien, ahora por suerte hay que seguir, y seguir entrenando y seguir viniendo. Porque no todos van a ser así, seguramente los resultados habrá en esta zona de desarrollo, seguramente equipos que van a darle más lucha, más pelea, en los cuales tendrán que rebolar el esfuerzo. Obviamente, obviamente, sí. Nosotros ya habíamos tenido un encuentro en un cuadrangular con la gente de Santa Lucía en Chacabuco, y tuvimos también una diferencia parecida a esta, pero bueno, no se jugó 80 minutos, fueron partidos mucho más cortos, y teníamos otros jugadores que, bueno, por cuestiones de estudio y todo lo más, ya no están más en el plantel, pero ahora con este equipo, la verdad, ya te digo, no esperábamos eso, pero yo mucha confianza en el equipo tengo, mucha confianza, y sé que tenemos para llegar lejos, así que... Hay material. Hay material, hay material, y hay ganas, que en el rugby, si no tenés ganas, no podés jugar al rugby. ¿Cómo sigue el fixture? El fixture ahora, dentro de 15 días, si no me equivoco, tenemos que ir a jugar a recifes, contra recifes, también. Así que bueno, allá hay... ¿Conocimiento previo del rival? Yo estuve estudiando un poco, sí, sí, pero la mayoría... ¿Jugamos un partido? ¿Un partido con el cual lo ganamos? No, con el recifes no, con el ameguino y Santa Lucía jugamos. A recifes tiene un juego muy parecido a Santa Lucía, normalmente es eso, así que hay que trabajar más o menos en cómo se le planteó el partido acá, y mejorando cosas, por ejemplo, que se vieron en el partido, que hay que cambiarlas. A disfrutar el tercer tiempo. Obviamente, con el equipo contrario, como se debe.